Un público muy lindo, mucha gente por suerte, todo este tipo de eventos que lo hace crecer a uno por lo mismo que se comparte acá, venir entre todos a mostrar las cosas, es productivo para nosotros y también el hecho de básicamente estar, por suerte esta es mi segunda fiesta y yo cada vez la paso mejor, estoy la verdad muy, muy contenta. En primer lugar me parece que es una gran ventana para nosotros, que estamos produciendo mucho, ya hace tiempo en Salta, un montón de cosas, está buenísimo recibirlos acá, conocer, intercambiar y que también se vea lo que estamos generando desde los lugares más chicos y por ahí no tan legitimados que ahora tienen la oportunidad de llegar a un público masivo, nacional. Creo que el hecho de que la Ministra de Cultura haya estado presente le da cierto valor y cierta importancia al festival por en sí, le da valor y es un estímulo también saber que es una persona que nos representa culturalmente, que es nuestra embajadora cultural, hace presencia e interés de lo que está pasando. Muchísimas gracias por haber pensado en Salta, muchísimas gracias por haber confiado en nosotros y tengan la certeza absoluta que vamos a poner como lo venimos haciendo hasta ahora, lo mejor de nosotros para que vivamos una gran fiesta nacional del teatro. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Cada vez con más fervor, cada vez con más participación y cada vez con más convicción también porque los resultados, lo que fue dejando el saldo positivo, tremendo, enriquecedor que fue dejando la fiesta cada vez que se la hizo, entre todos los grupos teatrales de todo el país, ha sido extraordinario, ha sido realmente importante para el teatro, el desarrollo y el crecimiento del teatro y la posibilidad para todos los teatristas de la Argentina de poder mostrar lo que hacen, ser visibilizados. O sea, se están haciendo, por ejemplo, hoy acá en la ciudad capital de Salta, en muchísimos eventos teatrales, pero también en muchas localidades del interior de Salta. Y bueno, este año se hace en el marco del mes de marzo, como celebración de la memoria. El teatro ha cumplido, como todas las artes, un rol fundamental en salvaguardar la memoria colectiva, los hechos intensos que vivimos como país quedan siempre registrados por las artes. Me parece que esta va a ser una fiesta muy especial también por eso.